Se que habito lejos de tus sueños Y el infierno es el único lugar Que quienes me conocen me auguran por final Una charca es todo lo que tengo Y comprendo que mereces mucho más Que este sapo feo y verde además Sé que el lodo de la vida me ha cubierto mocha y tía Pero acércate un poquito más Y bésame, bésame mucho Quién sabe, quizás puede ser Que sé un príncipe encantado y con tu beso apasionado Regrese a lo que fui ayer Bésame, bésame mucho Qué tal si no soy lo que ves Si no resulta no hay problema Es que la magia era buena Tú insiste y bésame otra vez Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Y saltando por pantanos Y saltando Qué futuro puede haber En tanta peste, mugre y moscas de comer Pero salga, bésame mucho Pero salga de la duda Vení a casa, me desnuda Que no tienes nada que perder Y bésame, bésame mucho Quién sabe, quizás Puede ser que sea un príncipe encantado Y con tu beso apasionado Regrese a lo que fui ayer Bésame, bésame mucho ¿Qué tal si no soy lo que ves? Si no resulta no hay problema Es que la magia era buena Tú insiste y bésame otra vez Bésame, bésame Bésame mucho Bésame, bésame Bésame mucho Bésame, bésame mucho Ven y bésame Ven y acérquete Aquí en la boca Ven y bésame Bésame mucho, princesa Oh, 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 oh Gracias.